¿Hace cuánto empecé a tocar? Pues la primera vez que cogí una guitarra fue cuando tenía como 14 años, era como el momento del neopunk en Medellín y estar en una banda que se llamaba Obelix y estuve como dos años súper engomado como con el proyecto y tocamos así como en diferentes bazares de colegio, es como mi primer acercamiento con la música, por así decirlo. Gracias al internet y las plataformas que están se hace mucho más posible uno soñar con estos sonidos que uno de pronto siempre soñó. Puedes grabar como tu idea y montarla en el computador y es una maqueta para una canción y como que todo es mucho más posible. Ahora cualquier persona puede llegar como a montarse en la película de creérsela y de producir música desde el género que quiera en realidad. Entonces creo que es un buen momento como para no creer en uno y tirarse el ruedo y como sacar, sacar lo que uno quiere sacar. Pues No Hay Juventud nació de un proyecto personal que se llama Non Youth y básicamente empezó por esa necesidad de hacerlo todo desde acá, como de no hacer solamente una camiseta sino como creer de verdad en que no es un producto sino un estilo de vida. Y cualquier sonido desde un caminar puede llegar a ser parte de nuestra música, de la música de la música y de la música y que se llama No Hay Juventud. Y cualquier sonido de lo que sea donde no hay una canción y que siempre se descarga. Y cualquier sonido de la música y que siempre lo digas. Solo un gran tarea, siquiera te descarga no hay una canción. Básicamente es como para sacar algo que tengo adentro, ideas que tengo para asociármela o lo que uno siente en el escenario, eso no tiene explicación. Yo no creo que haya una música del futuro. La música del futuro es la que se haga con el alma y quien se la quiera asociar. Gracias por ver el video.